Viajando por el cielo azul Cielo azul, esperando el armájero Volsí, montando los que morían Que conocemos donde los rubios santaen El viento del mundo cae Con todo lo destruida Esta noche duro no cae Con todo lo destruida Esta noche Viajando por el cielo azul Cielo azul, esperando el armájero Volsí, montando los que morían Que conocemos El pelo rubio flota El viento El viento del huracán Con todo lo destruida Esta noche duro no cae Todo lo destruida Esta noche duro no cae Que todo lo destruida Que todo lo destruida Esta noche Esta noche Estad Villa Con todo lo destruido Sara El viento del hart Quavo Gracias por ver el video.